Si encontraron solas de una guía, tu dolor es inmenso como el mar. Nuestro amor quiere hacerte compañía, tu dolor es inmenso como el mar. Que aunque el suelo no es la guía, tu dolor es inmenso como el mar. Que aunque el suelo no es la guía, tu dolor es inmenso como el mar. Que en el cielo, al cielo, su hermosura, tu dolor es inmenso como el mar. Amén. 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 Amén.